Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó, oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó, comenzó el corito histórico, histórico, comenzó el corito histórico, histórico, el podcast en idiomas de la calle, si no lo conoces, mejor que te calles, esto es para gente común y corriente, de lo que sucede, siempre está pendiente, con Javier Lara y Doria Márquez, así que para la oreja que no repito, oyeme, ¡Bum! Panas y bellas damas, sean todos bienvenidos a una nueva edición de la sección de preguntas y respuestas del corito histórico, Chayán se llama Elmer. ¡Eso! Como ustedes saben, venimos poniendo el alma en el ruedo, haciendo la tarea, como siempre, con todas esas preguntas que ustedes dejan en nuestro sistema Elmer nominal para discusiones objetivas, el Sendo Beta. Aquí te habla Dorian Márquez, dite algo, Javier Lara. Así es, así es, así es, porque este es el corito histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que es una razón por la cual terminaste votando por Chávez. Igualmente, el corito histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas, también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama, solamente si tú y yo lo deseamos. Porque no hay una forma de hacer las cosas bien si no hay consentimiento. Esa cuestión en la cual las personas coinciden en llegar a un acuerdo para mojar sus relaciones interpersonales en el campo amoroso, afectivo y sexual, que es algo que lo inspiran nuestros cantantes de vallenato cuando gritan esa hermosa frase que dice ¡Consentimiento! Eso es correcto. Mensaje, como siempre, cortesía de todo el equipo del corito histórico para que veas que cuando tú lo pongas en práctica, tus relaciones interpersonales van a mejorar muchísimo e incluso te puedes evitar una denuncia. Mira, hoy traemos, muchachos, cuatro preguntas, cuatro preguntas a esta pregunta. Esto es pura grasa lo que traemos hoy, pero bueno, antes de empezar, antes de empezar a darles historia para los nenes, historia para las nenas, vamos a recordarles que nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Podcast, en Google Podcast, que si en ebooks, te incluso abre Google y pone ahí el corito histórico y le va a salir los episodios y todo eso, pero también en el canal de Daniel Lara Faría, ahí en YouTube. Aquí tenemos una cajita de comentarios y bueno, también nos puedes dejar ahí tus impresiones acerca de estos contenidos. ¡Háblales ahí, Javier! Bueno, también recuerden que estamos en la sección de Ciencia de Maelmer. Pueden acceder a la página web www.escurricioncerco.com y allí entran a la sección de Ciencia de Maelmer para dejar sus preguntas. Una vez hagan un registro rápido, o sea, coloquen nombre y apellido, se registran con su cuenta de Google o con su correo electrónico, nos hacen las preguntas de forma breve y nosotros se las responderemos en futuros episodios para aprovechar el material que ustedes nos dejan. Pero creo que ahora podemos darle a esto, ¿no es así, Dorian? ¿O hay algo más por allí? Sí, sí hay algo más porque hay que mandarle un saludo por ahí a un oyente ilustre que tenemos. ¡Ah, sí, sí! Diles tú, enviado. Bueno, ¿tú sabes qué? Por ahí reportó Sintonía el popularísimo Gocho de WhatsApp. ¡Coño, imagínate! Una gente popular escuchaste podcast, chamo, o sea, y me comentaron que nos enviaron felicitaciones y, ojo, recibidas, mi pan, o sea, estamos pendientes ahí. O sea, un saludo a nuestra parte, a toda esa gente allá en la esquina del amor, silla, por allá por el estado de Tachica. Saludos. Así mismo, así mismo. Muchas gracias, Gocho de WhatsApp. Bueno, full Sintonía. Muchísimas gracias. Un saludo y gracias por el apoyo. Ahora sí, vamos a darle chispa, candela, fuego, todo esto. Arrecí ahí, enviado. Tú primero. Empiezo yo. Voy adelante, bueno. Y vamos a empezar con esta pregunta que nos hace el pana José Alfonso. Él dice lo siguiente. Panales, ¿quién fue el general Cruz Carrillo? ¿Quién fue él? Si tienes que chamocotos, o sea, yo no me sé ese beta. Bueno, vale la pena enterarse quién es Cruz Carrillo, porque, bueno, la verdad es de estos personajes, de estos oficiales de la independencia, que digamos, podemos decir que han pasado un poco por debajo de la mesa, pero que estuvieron ahí muy presentes. Fíjate que Cruz Carrillo, realmente se llamaba José de la Cruz Carrillo, un tipo nacido en 5 de mayo de 1788. Y bueno, era hijo de, de, digamos, mantuanos, trujillanos, de estos descendientes de los conquistadores de aquel valle. Ah, trujillano, mantuano, ese es como que la cuadra de Nicolás Briceño, algo así. Ajá, ajá, exactamente, podemos decir que es un, que es un caso similar. Entonces, incluso nuestro Cruz Carrillo, para los amigos, se llama José de la Cruz, pero bueno, aquí lo vamos a llamar Cruz Carrillo, él se inicia en la política y en estos asuntos de una vez temprano, en octubre de 1810, porque es cuando allá en Trujillo empiezan a llegar las noticias y que, mire, sí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, este tipo se une a las juntas de una vez para la independencia de ahí en la provincia. Luego, el 15 de septiembre, bueno, luego no, antes, ya para el 15 de septiembre de 1810, él se había unido al Escuadrón de Voluntarios de Trujillo. Y entonces, bueno, ahí empieza él ya de una su carrera militar. ¿Qué pasa? En 1812 sabemos que cae la Primera República, todo el asunto de Monteverde, y bueno, él es uno de los que va preso hasta que llega por ahí mi niño bolivariano, con su campaña admirable, él es puesto en libertad y de una vez se une el ejército patriota a las órdenes de Atanasio Girardot, porque sabemos que, bueno, por aquel lado, entonces por ahí hay un episodio de Girardot, bueno, él hizo un reclutamiento por esa zona, y este fue uno de los muchachos que se le unió. Entonces, este Cruz Carrillo fue peleando en Carache, fue peleando en Taguanes, luego de la campaña admirable, está en Araure en 1814, está a las órdenes de Rafael Urdaneta, y ahí pelea en Marquisimeto, en San Carlos, en Ospino, pero sabemos que, como siempre repetimos en muchas ocasiones, se dio la emigración oriente, desde Caracas hacia Cumaná, y hacia aquella zona, pero también se dio una hacia occidente, hacia la Nueva Granada, a cargo de Urdaneta, y ahí va Cruz Carrillo. Este es uno de los que llega allá a Colombia, e incluso allá en la Nueva Granada, se encuentra con Bolívar, es de los que además forma parte de la gente que se lleva a Bolívar para las acciones de Bogotá, pero cuando Bolívar se va para las Antillas, Cruz Carrillo dice, bueno, ¿qué voy a hacer yo aquí? Y se va para el Casanare, que era donde están las guerrillas, funcionando y todo este asunto. Y entonces, ahí se pone primero a las órdenes del general Joaquín Ricaurte, con quien pelea en la batalla de Chile, contra Sebastián de la Calzada, y después de ahí, se entera que por ahí anda un popular tipo Catire, que anda con un poco llaneros por ahí, un tal José Antonio. El futuro león de Payara en alta. Exacto, y entonces, bueno, se une a los hombres José Antonio Páez, participa en la Mata de Miel, que hay en el episodio de Páez, que es cuando comentamos que hoy se convierte en John Wick, en la talla del Yagual, participa en Mucuritas, que por cierto, a él lo nombra Páez, no recuerdo si es en el parte o en sus memorias, hablando de Mucuritas, pero dice, bueno, que habla del bravo comandante Carrillo. Incluso, tras Mucuritas, lo ascienden a Coronel. ¿Qué pasa? Luego lo tenemos en el Apure, lo tenemos en la campaña de la Nueva Granada, por ahí tenemos toda esa línea de episodios de El Camino a Boyacá. Ahí estuvo Cruz Carrillo. Pero hay una anécdota aquí, muy interesante en la vida, ya vemos que es un tipo que ha estado en todas y, obvio, llega a la talla de Carabobo, en 1821. En la talla de Carabobo, nosotros conocemos el asunto de la diversión de Bermúdez. Lo que hizo Bermúdez... Claro, que es cuando Bermúdez va desde Oriente y para meterse por Caracas, o sea, se encuentra un escuadrón que había mandado este de la torre a repelerlo, porque supuestamente iba a ir a Medicaracas y bueno, resulta que era una diversión, voy a decir, una cosa para entender a la gente mientras el verdadero ataque venía a Cicarabobo. En efecto. Bueno, resulta que hay un movimiento que es muy poco comentado, incluso nosotros no lo comentamos en aquel momento y bueno, aquí lo traemos, que es la diversión de Cruz Carrillo, Javier. Ah, también se divirtió. Bueno, también estaba divirtiéndose este señor. Por otra parte, bueno, están incluso las comunicaciones. Esto es un oficio que le manda Pedro Briseño Méndez en abril de 1821, en donde están las órdenes de Bolívar, diciéndole que tiene que hacer unos movimientos de diversión desde Trujillo y avanzar hacia Barquisimétol y pasar por el Tocuyo hasta llegar a cerca de Valencia, por Tocabello, para, bueno, generar esta distracción. ¿Y qué fue lo que pasó? En efecto, quien estaba encargado de la zona era el coronel Juan Telo y esto evitó que este tipo fuera con su tropa al campo de Cicarabobo a reunirse con Miguel de la Torre. Ah, carajo. O sea, fue una doble diversión, pero no se habla mucho de Cruz Carrillo. O sea, claro, tampoco se habla muchísimo de este... De la de Bermúdez. Pero la de Cruz Carrillo pasaba más debajo de la mesa, inclusive. En efecto. O sea, estos detalles que dieron al triunfo no se hablan demasiado y merecen más voz, pues. Y más visibilidad ahí, exacto. Y es interesante, Javier, porque no solamente es el hecho de que impidió que este tipo se reuniera con la Torre, sino que la Torre le tuvo que mandar refuerzo a este señor. Entonces, además, le quitaron... Le robaron la base y le hicieron un toque de boli también. Total que él sigue adelante. Bueno, luego de Carabobo, él queda como gobernador de Apure, luego de Trujillo. En 1830, él está operando como general de brigada ya, porque ya en 1826 le dieron el despacho general de brigada y le dieron el mando de una división que tenía que operar en Cúcuta. En 1830, él todavía está en Cúcuta. Y estamos hablando que, bueno, está Bolívar en su asunto, en su dictadura, pero ya para el mes de octubre ya es un Bolívar ahí en las últimas. Ocurre que viene un ataque desde Venezuela de unos generales llamados Pedro Fortul y José Concha hacia la Nueva Granada. Y como ya está en Cúcuta, Cruz Carrillo, este tipo los vence. Y por vencerlos, le iban a dar, o sea, le ofrecían, mira, te vamos a ascender a general de división, hermanazo, porque te lo mereces. Pero estos tipos no es que eran realistas, no eran nada. Estos son, estamos hablando, bueno, de la época de bolivarianos y santanderistas. Y Cruz Carrillo, cuando le van a dar el ascenso general de división, dice, en las guerras civiles no se conquista gloria ni se ganan ascenso. Coño. Yo no quiero nada. Verga, súper serio y con toda razón. Es decir, cuando van por matar a tus propios compañeros de armas es como feo, pues, entonces lo veía de esa manera y muy de tipo serio, pues, o sea, decir, coño, esto no es glorioso, ¿para qué me vas a dar gloria por esta vaina, por matar a gente que lo hizo conmigo? Sí. Un tipo muy honorable, de verdad, Cruz Carrillo, y que, bueno, de una vez cuando escucha eso y que en las guerras civiles no se conquista gloria ni ganan ascenso, uno se acuerda del Mariscal Falcón, del general Zamora, y que, hermano, ajá, bueno, ustedes son generales ahí, ustedes en esta guerra civil, los viera Cruz Carrillo, ustedes. Pero bueno, posteriormente, sabemos que llegan los santanderistas al mando o bando, incluso se publica aquel, aquella orden de destierro, sí, todo ese brujerío, que ya lo comentamos ahí antes, y bueno, él se regresa a Venezuela, que vuelve, se regresa a Trujillo, ¿qué hay luego de su vida? Él es gobernador de la provincia y todo eso, y se pronuncia en 1488 cuando el ataque al Congreso. Ah, ok, ¿y se pronuncia cómo? ¿a favor o en contra? Ah, no en contra, y que mira, no, ¿qué es esto, vale? ¿qué desgracia es esta? Y entonces, eso lo hacen, eso lo hace ver como que, ah no, este tipo está con paes y lo hacen preso. Pero más bien, era una cosa de ser consecuente, porque eso lo que era, o sea, está actuando, la hija fue lo que actuó en el año 30, diciendo como que, coño, esto es las puertas de guerra civil, vamos a seguir con esta cuabonada. Pero bueno, como sabemos, esa gente gobernaba, entonces esos monagas, como los chavistas que eran, veían eso como un traidor, métalo preso, y bueno, jodió. Exactamente, eso fue lo que le pasó. Luego, bueno, él sale, sale de prisión, se retira de la, de la vida pública, digamos, hasta que, luego, luego de la guerra federal, es Juan Crisóstomo Falcón, quien, bueno, le da el rango de general, de división, de general en jefe, y todo este asunto, pero ya era como un acto de estado, digamos, y que mira, aquí tenemos unos oficiales de la independencia, que hay que darle su reconocimiento y tal. A los rehabilitó, pues, o sea, le dijo, no, vale, este carajo pasó ronche y baila, vamos a resarcirlo. No, está bien, pese a todos los chismos que es Falcón, como mencionamos hace rato, tiene lógica, o sea, resarcir a un héroe, siempre es una vaina que, que no pelea con nadie, por decirlo así. Le dieron, le dieron su rango al hombre, y bueno, Cruz Carrillo muere en Trujillo, en junio, el 16 de junio, de 1865, y bueno, esta es la vida, este, José Alfonso, este es el general Cruz Carrillo, un tipo de verdad que parecía muy honesto, muy serio, y, oye, bastante llamativo el hecho de que fue, de esos gochos, de aquella fundación Niño Malo, de 1810 y 11 y 12, que llegó a viejo. Coño, esto sí es una gran noticia, o sea, una vaina que, tú dices, verga, pero, esto sí es, esto sí está raro, pero, oye, siendo personajes, de verdad, qué bueno es el Corociito Histórico, está aquí para, ofrecer luces sobre esos personajes ocultos, en la oscuridad de las sombras, de nuestra historia, que ha rechazo. Háblale, eso es ciencia, líder. Bueno, voy ahora con la mía. Arrecia. Aquí pregunta, Gregorio Fidel Fideroa. Mis estimados rectores de historia venezolana, por aquí les dejo, qué desierto, que, perdón, qué hay de cierto, en la versión, que se cuenta, de que el niño Simón, tenía intenciones, poco amigables, contra Agustín Iturbide, emperador de México. Bueno, Gregorio, primero que nada, un saludo. Hablemos un poco de esto. Sobre relación de Agustín Iturbide, primer presidente de México, luego primer emperador de México, ¿no es algo que uno podría decir que Bolívar le tenía así como odio, desprecio, o digamos esas ganas de poner esfuerzos en relación de tumbarlo, como uno vería más adelante en cosas como la relación entre Romulo Betancurche y Pate Trujillo? No, no, no era algo así tan extremo, porque en realidad no había razones para que existiera ese desprecio, esa animosidad tan grande, porque simplemente no había manera, por dos razones. Lo primero es que, pese a todo, Iturbide era un patriota, o sea, Iturbide estaba luchando por las mismas cuestiones por las que luchaba Bolívar en Gran Colombia, o sea, por expulsar a los españoles de su tierra. Entonces era como que, ya va, pero este año es lo mismo que yo, yo no tengo razones para meterme con él. Y bueno, también de otra manera se aspiraba a que México fuese nuestro vecino, ya que en ese entonces el México imperial empezaba en Oregón, actual Estados Unidos, y terminaba, en su punto más al sur, en Costa Rica. Y bueno, en ese entonces, la Gran Colombia iba desde Ecuador, desde Guayaquil, y terminaba, bueno, al menos ese momento en el que estamos hablando tenía pensado terminar en Panamá, es decir, por esa razón eran países vecinos, o sea, aspiraba a que fueran. Entonces, ¿qué hay sobre la relación entre Bolívar y Turbide? Bueno, hay unos pocos registros de esto, que por suerte la página de archivos del Libertador ha funcionado estos días, o sea, los rubros que trabajan allí como que les dieron el bono, les dieron lentejas, y bueno, supieron hacer la operativa, pero aquí encontré una carta, que también puede estar en los libros de los archivos y los documentos del Libertador, hay una carta que está fechada en el año de 1821, en la cual Bolívar se la envía directamente a la Ocea, está dirigida al presidente de la regencia Agustín Turbide, porque en ese momento Turbide era aún presidente de la regencia, ¿qué era eso? Bueno, que por las condiciones de la guerra en México se llegaron a unos acuerdos que se conocieron como los tratados de Córdoba, que eso establecía la retirada del último berrey de la Nueva España, y también, a su vez, se firmó una cosa llamada el Plan de Iguala, ¿qué era el Plan de Iguala? Bueno, el Plan de Iguala era, como decir, la constitución, la preconstitución de ese país, era algo que establecía la nueva forma de gobierno que se iba a aplicar en México, la cual consistía en establecer una monarquía constitucional en la cual iban a poner como rey a un noble europeo que diría Terracorona, pero claro, mientras se buscaba a ese rey, o sea, yo estaba buscando ahí por ahí un noble que estuviese pagando con ganas de reinar en un país lejano, mientras eso se estaba procesando, el encargado de poder era Iturbide como presidente, entonces, Bolívar le manda una carta, están a Bolívar en Cúcuta, para el congreso que se iba a hacer en esa ciudad que tendría la constitución, donde en realidad lo que hace es mandarle saludos, o sea, unos saludos cordiales y felicitaciones por la independencia del país, y como solemos ver de Bolívar, con esa elocuencia con la que él escribe a sus panas, y de hecho, puede ser un párrafo para que tengan idea. Con ese amor de tipo, ¿tú querrás decir? Exactamente, voy con el ejemplo, la carta es larga y va a estar en los links, yo me lisonjeo que vuestra excelencia, animada de sus elevados principios y llenando el voto de su corazón generoso, ay, hará de modo que México y Colombia se presenten al mundo asidas de la mano y aún más por el corazón, en el mal la suerte nos unió, el valor nos ha unido en los designios, la naturaleza nos dio un mismo ser para que fuésemos hermanos. ¡Oh my God! Bueno. En ese mismo trono va toda la carta, o sea, es bastante, un poco más larga, pero cito eso como un ejemplo, pero otra cosa relevante de la carta es que hace saber que va a enviar como ministro principal de Colombia, es decir, como embajador de la nación de Colombia ante México a un hombre llamado Miguel Santamaría con el fin de este charlazo, es decir, de un principio todo es amistad, todo es amigable, puro amistad, buenos deseos, envío de un pana ahí para que, bueno, te envío a este pana amigo que él va a ser, va a estar a la orden para lo que sea, ¿vale? Pendiente con una vaina y bueno, vacilemos, pues, le envío unas coronas, unas tecates y todo eso. Bueno, esto fue en el año 1921, pero pasó el tiempo y entonces Agustín de Iturbide pasó a ser ahora como ningún noble europeo decidió ser rey porque eso lo iba, se iba a ver feo en la Europa post-Napolónica, entonces no quedó bote de coronar a Iturbide como emperador de México. Entonces, bueno, él se coronó como Agustín primero. Esto llegó a oídos de Bolívar y ojo, Bolívar, él no le gustaban, nunca le han gustado los reyes y nada de eso, pero él en este caso fue comedido en sus opiniones al expresarla solamente a sus amigos, o sea, él no hizo nada como romper relaciones con México y nada de eso, violenta, no te da protesta, nada de eso. Él lo que hizo fue comentarle a sus amigos más cercanos sus opiniones sobre Iturbide como emperador de México. Al primero que le envía una opinión sobre esto es a su entonces amigo Francisco de Pablo de Santander en una carta en que envía desde la ciudad de Cuenca en el actual Ecuador. Dice lo siguiente, esto es un pequeño fragmento, anoche he recibido noticias de Guayaquil por las cuales sabemos que el 21 de julio fue coronado el emperador de México Agustín I. Sin duda creo que relación es cierta y también creo que Iturbide con su coronación ha decidido el negocio de independencia absoluta de México pero a costa de la tranquilidad y aún dicha del país. Es muy probable que el clero esté muy descontento porque le piden dinero y más descontento aún el pueblo con el nuevo emperador que más pensará en sostenerse contra las patriotas que en destruir los realistas. En México se va a repetir la conducta de Lima donde más se ha pensado en poner las tablas del trono que libertar los campos de la monarquía. ¡Uy! Bercia ver romano y ve acá pero eso eso se lo está diciendo él a Santander. Exacto o sea es una correspondencia privada o sea ellos hablando ahí de varias cosas o sea relacionadas con lo que lo que va a pasar en Lima pero entonces él cita eso como que coño me digo te cuento ahí y verga bien chimbo mano él diciendo como que no ese inturumito se va a montar en el poder entonces en vez de estar pendiente de terminar de sacar los realistas de aquí vamos a las bayonetas para reprimir a los que dicen que no tú no eres un perador o un coño de madre eso es lo que traduzco yo en mi lenguaje bueno sí básicamente eso es lo que en clave de la creo eso es lo que dice así mismo pero también le escribe 13 días más tarde el 16 de septiembre del 16 de año a su amigo Fernando Peñalver en Caracas esto también es correspondencia privada aquí citado y turbide ya sabrá usted que si son perdados por la gracia de Pío primer sargento sin duda será muy buen emperador su imperio será muy grande y muy dichoso porque sus derechos son legítimos según Voltaire por aquello que dice el primero que fue rey fue un soldado feliz audiendo sin duda al buen Nenrod mucho temo que las cuatro planchas cubiertas de carmesí que llevan trono cuesten más sangre que lágrimas y den más inquietudes que reposo están creyendo algunos que es muy fácil ponerse una corona y que todos lo adoren ay oye pero está venenoso ese mi niño bolivariano y con toda razón pero aquí no termina y yo creo que el tiempo de las monarquías fue y que hasta la corrupción de los hombres no llegue a ahogar la moral libertad los tronos no volverán a ser de moda en la opinión usted dirá que toda la tierra tiene tronos y altares pero yo responderé que estos monumentos antiguos están todos mirados con la pólvora moderna y que las mechas encendidas las tienen los furiosos que en poco caso hacen los estragos es decir según estas cartas e incluso la misma conducta posterior de bolívar podemos ver aquí lo mucho que despreciaba el libertador esta idea de ser monarquías en américa ponía a Iturbide básicamente como un ejemplo de lo que no se debe hacer y bueno como un retrógrado como que mire eso te ha pasado mano eso ya no va dice él si y también le preocupaba esto porque ese era el ejemplo al cual estaban esperando los peruanos que eso no era secreto porque eso lo mismo que le planteó a él San Martín con su idea de protectorado allí o sea que querían que no que los peruanos a ellos no les gusta eso de democracia que ellos quieren es un rey o sea que le manden ningún noble europeo para mantener su derecho a golpear a sus indios nada de eso pero entonces él no le veía gracia a esto incluso muchos años después bueno muchos o sea como dos o tres años después pasó que bueno la historia de Iturbide es muy triste porque Iturbide duró en el trono lo que duró en una hamaca fueron como un año o meses de imperio y entonces Iturbide vale exilio y cuando lo intentan volver a México lo ejecutan es capturado y es fusilado en el año 1924 y entonces pasa que años después ocurre la famosa carta aquella de Páez donde José Antonio Páez le pide a Bolívar esa indecuosa propuesta de coronarse siguiendo el ejemplo de Napoleón para salvar la patria entonces él le manda esa carta ese hecho rogaba a Bolívar y Bolívar le responde una carta larguísima donde lo más relevante son dos líneas donde dice lo siguiente yo no soy Napoleón ni quiero serlo tampoco quiero imitar a César aún menos a Iturbide tales ejemplos me parecen grinos de mi gloria veee simoncito son lo que son unos huevones vale tú vas a comparar esos locos conmigo exactamente ve lo bueno de esto de traducir las cosas porque efectivamente a Bolívar eso le parece como le va a terror le parecía ridículo a toda la pompa todo eso porque bueno recordemos que le había visto lo que fue la jornación de Napoleón cuando estuvo allá en Europa o sea le estuvo ahí viendo eso y siempre le pareció como que coño este Inesburgo es ridículo mano esto no esto no FIFA conmigo esto no va y entonces él decía que mira si ellos tienen buenas intenciones pero eso nunca termina bien y ojo la intenciones de Bolívar parecía un poco monárquica porque uno ve esas cosas que hizo la constitución de Bolivia esa cosa de la presencia de Vitalicia pero o sea él proponía alternativas o sea él decía como que ok pero yo no voy a ser rey yo voy a ser tal vez presidente de Vitalicio es decir él se ponía como un poco más cercano a lo que fue Cromwell en Inglaterra que Cromwell no fue rey sino fue lord protector de Inglaterra hasta su muerte pero con Iturbide otra cosa que hay a Bolívar le gustaba ser rey pero no con ese nombre exacto no me diga mi rey llámame papito exactamente algo así pero volviendo a Iturbide otra cosa así curiosa de la relación entre el libertador y el fallecido emperador es que en sus últimos días en el círculo cercano de Bolívar estuvo nada más y nada menos que Agustín Jerónimo de Iturbide es decir el hijo mayor de del emperador fallecido ah que tal o sea que ya va formó parte del ejército y todo de los hombres de Bolívar digamos si porque o sea el muchacho cuando su padre estuvo en el poder el decide ir a recorrer el mundo y prepararse para gobernar el futuro obviamente eso no llegó a buen término y entonces el vino como que el segundo México también me jode entonces decidió refugiarse en Colombia y se buscó un corporal en el ejército libertador y lo aceptaron o sea entró allí le destacó al parecer en el ejército e incluso Bolívar lo vio y lo hizo su decán porque al parecer el modacho destacaba era capitán en el año 1827 aproximadamente y entonces Bolívar le dijo no está bien que esté conmigo ahí que podemos resolver con él aunque tu papá era un huevón bueno seguro él supo decirle de otra manera la cosa pero incluso hay un pasaje que relata Augusto Mijares en en el libertador en el segundo libro que cuando Bolívar estuvo en Barranquilla o sea ya que vino a Santa Marta ya que lo estaba bastante escoyetado un momento cuando Bolívar recibe una visita Bolívar va bajando las escaleras de la mano de Iturbide o sea Agustín Iturbide lo está ayudando a bajar las escaleras porque como está todo todo escoyetado y vaina coño él que lo ayudaba ahí como que coño venga Gérald paso a paso un paso primero un paso después todo así con él hasta lo último incluso está registro de que él estuvo también el 17 de diciembre de 1830 en Santa Marta es decir estuvo ahí cuando la muerte de Bolívar y todo exactamente o sea estuvo ahí supo estar con el libertador como uno más de su combo pero en conclusión Bolívar en general este tema de Iturbide lo manejo con diplomacia en público pero en privado bueno sabía comunicarlo porque eso no era de su agrado y coño yo lo ve con una buena actuación porque o sea este peo mexicano era demasiado complejo como para meterse o sea como para decir voy a meterme en el peo de México porque hay que defender la democracia de la república teniendo el peo de Colombia y de Perú enfrente es decir Bolívar simplemente dijo como que bueno yo me meteré en este peo por cartas con mis panas no voy a meterme ahí porque bueno eso ya es otra vaina más arrecha punto oye pero hay muchos Chayanne se llama Elmer ahí en este asunto de Iturbide con Bolívar y bueno lo que más me llamó la atención es que después de tanto llamarlo huevón recogió al hijo ahí como que no ese pai tuyo ese no sabio un coño ese ruñero ese pai tuyo ven para enseñarte como es y ojo ese Iturbide después él no llegó a reinar porque bueno no necesitaban nada de eso pero él después se convirtió en un importante diplomático para su país o sea le permitieron volver y de que nada estuvo en el servicio externo mexicano a largo tiempo creo que es casi hasta su muerte o sea algo prendió ahí de Bolívar por decir algo que la diplomacia claro está bien vale está bien muy chévere esa pregunta me gustó mucho porque tiene unos datazos ahí esos datazos de mi niño bolivariano soltando de neno y bien sustentado ahí como los traemos son buenas mira voy a voy con con mi siguiente pregunta háblales esta es una pregunta vale digamos de historia moderna contemporánea es la palabra digamos mira dice Luis Miguel de Jesús el Luismi suave dice panas otra vez el Luismi pueden echarnos el cuento de Alfredo y Estefano en Venezuela eso pasó realmente ah se no eso pasó eso eso es totalmente cierto como dice el mismo el cuento del secuestro de Alfredo y Estefano es totalmente real pero bueno aquí le vamos a contar qué pasó de principio a fin todo eso que ustedes quieren saber sobre este asunto en la historia bueno hay real de este asunto qué pasa primero qué hacía Alfredo y Estefano en Venezuela sabemos que Alfredo y Estefano era como Cristiano Ronaldo antes como Messi antes digamos Messi porque también era argentino y este tipo Alfredo y Estefano ya venía de ganar cinco copas allá en Europa y tal claro fue el primer Madrid de la Champions o sea con el resto de la Copa de Europa ese fue el Madrid que ganó cinco copas seguidas o sea el Madrid de él de Francisco Gento de Fren Puskas toda esa vaina entre el 56 y el 60 entonces bueno estamos hablando ahí del futbolista más famoso del mundo entonces qué pasa con Di Estefano bueno que él vino para Venezuela porque él venía a jugar en el año 63 con el Real Madrid un torneo de verano de estos torneos que ahorita llamaríamos de pretemporada llamado el trofeo de Caracas ah era una vaina tipo el GAMPER en Barcelona pero en Caracas exacto pero entonces aquí de qué se trataba esto yo tengo una historia bien interesante porque es el precedente de lo que conocemos hoy como estas copas internacionales de club estos mundiales de club el mundialito que que vemos que todo este asunto el precedente está en Venezuela porque hay un grupo de empresarios ahí en los años 50 de una organización que se llama como que Venezuela Deportiva se llamaba se lanza y que vamos a organizar este asunto este torneo los dos mejores de América contra los dos mejores de Europa un cuadrangular vamos hacia aquí ah coño como un premundialito una preintercontinental ajá exactamente pero no oficiales y eso claro eso no estaba respaldado por la FIFA pero bueno la calidad de los de los participantes que iban para allá coño le daba un cacha al asunto y bueno así estuvo desde el 52 al 57 qué pasa que en el año 63 es cuando se decide relanzar este este torneo porque en el 57 empiezan también esto y este sistema de los torneos eh continental eh sí continentales eh basados en quien ganaba las ligas y todo este asunto entonces bueno eh pierde gracia esta pequeña copa del mundo se llamaba o la llamaban la pequeña copa del mundo entonces qué pasa en el 63 dicen vamos a volver a lanzar el torneo lo vamos a llamar el trofeo de Caracas ojo eso se jugaba ahí en el olímpico de la UCB donde uno va a ir al fútbol club eso se jugaba ahí en el olímpico y entonces bueno en el 63 deciden lanzar de nuevo este este torneo y entonces Di Estefano que es el protagonista de esta historia jugaba en el Real Madrid y bueno venía a jugar pues entonces qué estaba pasando en Venezuela en el año 1963 primero estamos en el gobierno de Rómulo Betancur pero esto es la época de la lucha armada nosotros en un chayán por ahí nos comentamos acerca de justamente la pacificación de la guerrilla y el nacimiento de esta para el año 63 están en pleno candeleteo las guerrillas del PCB y del MIR la FALM claro y en ese mismo año 63 se fundan la FALM como tal porque antes venían operando los brazos armados de cada uno de estos partidos entonces bueno en ese año 63 a principio ocurren cosas como el robo de las pinturas de la exposición que había del Museo de Bellas Artes que había Picasso o Van Gogh y bueno la guerrilla se lanzó esa operación y robaron esas pinturas secuestraron al buque en Suátegui en ese mismo año que eso fue para Brasil y allá le dieron asilo y toda vaina en junio se lanzó un ataque a la sede de la misión militar gringa aquí en Caracas entonces era una época que eso era un año humano que eso estaba lleno de chispa candela y fuego y bueno venía el año anterior el año 62 el año del porteñazo del carupanazo entonces estábamos en lo que llamaba la temporada de golpes exactamente y entonces bueno y ahí estaba la guerrilla insurgiendo y tratando también de entrar en la opinión pública y lo hacía también con estos golpes que parecían grandes mira hay una exposición de arte con una vaina importantísima se robaron esos cuadros y bueno y hacer como propaganda y todo este asunto entonces ¿qué pasa? el secuestro el secuestro ocurre el 24 de agosto el 24 de agosto del año 63 en el hotel Potomac el hotel Potomac entiendo que quedaba en la avenida Volmer ahí en San Bernardino y que en el año 90 en el año 90 lo demolieron y que ahorita hay un exercio orgasmo el gama de San Bernardino yo he comprado ahí ah bueno ahí ahí estaba Di Estefano en el año 63 se estaba quedando con el Real Madrid y entonces recibe una llamada de la recepción en donde le dicen épale Di Estefano mira aquí están unos policías que quieren hacerte unas preguntas y Di Estefano que bueno pero si ellos quieren hablar conmigo que suban para acá yo no voy para allá estaba hablando del mejor futbolista del mundo un tipo que se toca a mí que me importa policía estos son los tipos del equipo jodiendo al ratico le tocan la puerta y hay tres tipos de policía con el personal del hotel ah bueno ok bajan lo meten en un carro le ponen una capucha una verga y que mire este es un secuestro para mí pero no te va a pasar nada quien estaba al frente por cierto ya que ya estamos en que esta gente la estaban secuestrando si era la FAN la Fuerza Armada de Liberación Nacional y quienes estaban a cargo ya que el primero al mando era un comandante de nombre Luis Correa y el segundo al mando pero quien sale como o quien salió más famoso digamos en la historia fue a quien se hacía llamar Máximo Canales Paul del Río era su verdadero nombre ah si Paul del Río si que vivió hasta hace poco o sea y bueno como esternamente vivió para y para crecer y ser que un viejo chavista estúpido exactamente entonces este tipo este tipo fue el que bueno fue al frente y tal y meten a ese hombre en ese carro lo ruletean por la ciudad lo llevan a un apartamento y dice luego bueno cuenta Díaz Téfano luego en lo que serían sus memorias que le escribió señor de nombre Alberto o Alfredo Relaño ah ya claro es el que escribe en el as exactamente él escribe las memorias de Díaz Téfano y él le dice que bueno me dijeron que no me iba a pasar nada que esto era esto era un asunto o sea no le van a hacer ningún daño esto es para hasta y no lo vamos a soltar hasta que esta vaina no le haga suficiente publicidad que eso dice lo que le dicen a Díaz lo llevan al apartamento cuando le quitan capucho y la vaina y en el apartamento él se da cuenta que o cuenta él que eso está lleno de pinturas y era porque este carajo Paul del Río Máximo Canales era era pintor entonces bueno estaba como en su como en su apartamento según las memorias de Di Estefano a él lo llevaron para allá lo jugaron dominó tuvo un rato ahí se empezaron a jugar dominó y que no vale tranquilo que no te va a pasar un coño y se empezaron a jugar un dominó con él dijeron y que le ponían caballos para apostar porque a Di Estefano le gustaban los caballos yo le voy a decir algo si a mí me van a secuestrar póngame caballo como a Di Estefano tú entretienes con eso eso coño claro pero el mismo dice que él la pasó o sea obviamente nadie secuestra sí no me hicieron daño pero nadie secuestrado la pasa bien y el tipo bueno la pasó súper mal y tal estuvo tres días secuestrado ese mismo día a las seis de la mañana cuando a él lo secuestran luego a la una de la tarde lanzan el comunicado de la fan haciéndose diciendo que ellos son los que secuestraron al tipo y tal llamando al teléfono del hotel mira si nosotros somos la fan nos llevamos al carajo todo bien tranquilo que no le va a pasar nada resulta que bueno a los tres días la vaina se obvio se convirtió en un revuelo de inmediato esa noticia llegó a España y en España hay que hermano como que me secuestraron a Di Estefano entonces bueno a él lo sueltan a los tres días lo sueltan en una avenida de Caracas tipo corre dice que tomó un taxi yo me imagino que tú eras un taxista ¿sabes? y mira yo soy Cristiano Ronaldo un taxista de hoy obviamente tú sabes tú no tienes que decir tú lo que haces es que estaba madre mía el bicho exacto ay madre mía el bicho entonces coño de una vez coño y Estefano claro ¿para dónde te llevan? no para la embajada y él pide ir para la embajada de España ah claro el carajo dice que cuando él llega vio un cartel que decía abierto de 10 AM a 2 PM que vio su reloj vio su reloj y eran las 2 y 10 coño y lo vio y que coño miren que Di Estefano miren estaba secuestrado sí yo sé y bueno cuéntale ahí a la familia después de una rueda de prensa y jugó el medio tiempo del del siguiente del partido que le tocaba el otro día que incluso lo pierden contra el Sao Pablo quien queda campeón del 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 torneo pero que coño Di Estefano jugó el primer tiempo y bueno no era no estaba bien sobre esto bueno así se da el secuestro sabes que sobre este asunto está un 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 documental que hizo 10 PM al respecto que se llama el secuestro de la saeta claro la saeta rubia se lo llamaban y ese y en ese y en ese documental para el estreno se invitó a Di Estefano y se invitó a carajo a Paul del Río entonces dicen que como para una vaina de marketing y tal de la película quisieron que ellos se hieran la mano y Estefano dijo que no tú eres marico te vas a dar la mano a ese becerro su problema básicamente fue que chamo tú no sabes el susto que a mí me hizo pasar ese becerro y todo lo mal que la pasó a mi familia para yo venir que hace tranquilo manameo sea marico chico y bueno y Estefano no le no le dio la mano y no se reunió con él un coño de madre lo que sí según es que tenía el tipo el del Río Este le mandó unas pinturas de él y el carajo las tenía pues pero ajá eso este tipo igual fue oye como toma y Estefano un par de cuadros míos ok piensa de cerro y entonces bueno esa es la historia del secuestro de el mejor futbolista del mundo en aquellos años el año 63 los años 60 y 50 y bueno ocurrió aquí en Caracas le echamos ese tronco de verga Argentina y España en el fútbol coño que y por eso no hubo más torneos Caracas o sea eso quedó como el partido del Caracas contra el Getafe que fue de eso mano yo tengo mi entrada por ahí cualquier cosa si me quieren devolver mi dinero pero fíjense fíjate algo interesante con esto también y para rematar este asunto que se estaba relanzando recuerden que había dicho que en el año 63 se estaba relanzando este torneo como trofeo de Caracas para que siguiera esta esta tradición de este torneo de verano pero el asunto de Di Estefano terminó de matar estas intenciones mató este torneo no lógicamente o sea después te avisan que no que estás encontrando gente y dicen la pinga o sea tipo la serie del Caribe que se enteró en Venezuela estos años que decía que vamos a hacer una serie del Caribe y de repente que un alzamiento aparecen vainas que si lanzan una que si no un tiroteo en la autopista para secuestrar a jugadores y no joda chicos nos vamos a mandar a nuestros jugadores dominicanos para allá para que los maten vamos a hacer esa vaina aquí y bórralo suerte y gaceta hípica mi pana exactamente entonces bueno este es la historia completa del secuestro de Alfredo y Estefano aquí en Caracas nuestro nuestro aporte nuestro aporte al fútbol mundial ok ok bueno voy con la última para cerrar a ver esto pregunta Jaime Piter lánzate estimados aparte de ser un buen orador no se tiene información de Jovoito Villalba sobre propuestas políticas o a qué políticas se asociaba bueno podrían hablar un poco sobre esto saludos coño Javier ya va eso es verdadita tú sabes que yo soy una persona bueno que ha aprendido acá con el corito también y todo esto pero cuando uno escucha hablar a la gente o a mencionar a Jovoito Villalba en una conversación lo único que tú escuchas siempre era un gran orador ajá y qué más cuéntame qué más Javier a mí también por favor efectivamente o sea tú investigas por encima y de Jovoito lo que hayas es que efectivamente era el orador más fuerte de los muestros de la agresión del 28 también sale bueno que ganó la elección en el año 52 pero lo robaron lo robó el dictador Marcos Pérez Jiménez pero de su parte no se puede decir mucho o sea que URD era básicamente nada más la plataforma electoral que se usaba para llevarlo para buscar llevarlo a presidencia o sea era simplemente una plataforma electoral eso no llegaba a partido o sea porque un partido es o sea malo o bien partido era lo que fue Copay o sea Copay era un partido donde sí Caldera era el líder más importante pero ojo ese partido había tendencias tendencias claras que eran capaces de llevar incluso al poder a gente opuesta a Caldera o sea porque qué pasó con Luis Herrera Luis Herrera era de otro bando distinto al de Caldera y llegó a la presidencia a da igual o sea estaba Rómulo pero también emergió Carlos Andrés después emergió Lucinchi y también los Chelli toda esa gente y también otra cosa es que esos partidos Adel Copay los líderes y esta gente dejaron obra o sea en Copay Caldera dejó obra escrita suficiente o sea tú ves todo lo que fue la especificidad de la democracia cristiana o todos esos documentos que ha tenido a bien editar la Fundación Rafael Caldera que algunos están online por ahí o bueno muchas cosas que dejó escrita Aris de Calván y José Fernández etcétera o el caso AD todo lo que dejó escrito Rómulo las cosas que dejó escrito Esprieto Figueroa por decir algo pero con Jovito mira o sea Jovito dejó algo escrito alguien que me lo venga a saber o sea yo no he encontrado ningún documento donde Jovito explique ahí como su ideología lo que él quiere hacer con el país o sea qué hacer con el petróleo nada de eso o sea no hay como un petróleo del lado de URD esto es algo que cito del profesor del pedagógico como Arturo Rayowsen que le hizo un documento lo siguiente que para mí es lo definitorio no deja de sorprendernos que el diáfano hombre el exceso orador el brillante catedrático esterano litigante no nos haya dejado una obra escrita fundamental eso es verdad mira o sea es una cosa que hace que es un partido ágrafo por decirlo así o sea no hay nada ahí como registrar incluso es como los de ahorita los de ahorita no nos creen nada si o sea no tienen ningún documento pero bueno tampoco ofendamos tanto hacia Jóvito honestamente es verdad porque o sea pese a todo Jóvito hizo cosas o sea fue parte fundamental de la vuelta de la democracia en Venezuela en el año 58 pero efectivamente o sea su partido no era más que hasta el lema era como vacío porque decía por pan tierra y libertad es decir era como una variante pobre del lema de Adé por decir algo era el lema de Adé que no lo logró exacto otra cosa con él es que coño que ese partido no tenía digamos una alineación ideológica y interracional como se lo tuvo bien los demás porque por ejemplo Adé ¿qué era? coño era una tendencia latinoamericana o sea un partido que buscaba cosas como reforma agraria sindicatos representando a los trabajadores democracia y sobre todo nada que ver con el comunismo o sea San Juan están en el que estaba por ejemplo el PRI en México el APRA en Perú la Unicidica Radical en Argentina o sea eran partidos cercanos a la socialdemocracia pero nada que ver con el comunismo y bueno el PCB todos sabemos bien nuestra opinión sobre el comunismo es una maldita mierda para reforzarlo pero ojo el PCB era comunismo pero comunismo con una ideología claramente definida o sea ellos decían que ellos querían hacer su cosa y les querían hacer el estilo de Rusia todo eso y eso se filiaba en la internacional comunista chévere ahí bueno no tan chévere pero el punto es que era una cuestión definida con obra con puntos todo eso o sea no era una cosa ágrafa y Copaí ¿qué hacía? bueno era lo opuesto a D.N. en el sentido de que eran socialcristianos una ideología que también estaba en América Latina emergiendo o sea no solamente en Venezuela también están los democristianos chilenos estaban los democristianos también en Centroamérica o sea había una tendencia a la cual afiliarse internacionalmente pero URD no tenía nada de eso o sea ellos no se afiliaron digamos a un internacional por ahí no había como una forma de ellos establecer relaciones con gente afuera no había nada de eso tampoco pero otro aspecto de URD era que ahí otra razón por la cual ese partido no funcionaba era porque convivía un poco de gente disímil o sea ahí se afundaron unos tipos que venían del PDN que era la organización previa a AD entonces los que no se fueron para AD se fueron a URD pero también ahí se metió mucha gente que venía del PDV de Medina partido un político venezolano entonces era como una mezcla bien extra o sea como tú eres un priadeco y a veces juntas con los carajos del combo de Medina y no solamente quedaba allí porque ahí también se metió gente como por ejemplo Luis Miquilena Miquilena aquel de los primeros jugadores de Chávez bueno esa Miquilena que ojo Miquilena era una figura de la izquierda antes de llegar a URD porque Miquilena venía de ser el famoso carajo líder del partido que se llamaban los Machamikis ya de que se trajo los Machamikis les decían así porque era un partido así como comunista donde los líderes eran él Miquilena y otro líder tengo entendido que eran los Machado no sé si era Gustavo o Eduardo Machado es decir de los comunistas que después se metieron en el PCB o sea una vaina así de izquierda bien loca y coño que hace Miquilena un partido con gente del PDB de Medina y con y con pojadecos o sea una vaina bien extraña y también ahí estaban metidos otros cabajos así de izquierda como Fadeso Ojeda y Nascar Luis Arcaya es decir una gente que estaba más cerca de la izquierda comunista que de por decir algo ideas socialdemócratas o liberales y también veían por otro lado gente como el lugar que estaba en otra onda es decir esa vaina era cercana bueno no digamos parecida pero era como eso que creo que lo definió Rómulo o uno de estos líderes adecos que decía que el PDN era un archipiélago independiente era un poco de gente ahí que se unía pero a la vez estaban desunidos o sea es un archipiélago o sea cada quien en un rincón y a su vez no nunca llegaban a nada al acuerdo y entonces sí era algo así como el primero de justicia donde tú ves que están Poporón y Pizarro de un lado que son unos tipos que son chavistas y repitientes crónicos y de otro lado ves a gente que reza el creó antes de dormir como Sayegu y Julio Borges es decir principalmente el peor de URD y de Hobbit era que descansaron toda su fuerza en él en Hobbit que ojo era lo mejor que tenía que no era malo pero coño déjalo sobre un jovito que probó bien que habla no tiene mucho en la bola porque coño si hablamos bien sí está bien el carajo habla muy bonito pero marico hablas bien pero cae en el fondo o sea cuáles tu planteamiento o sea qué quieres hacer tú o sea mucho blabobito pero sin nada en el fondo eso es que mira tristemente eso es demagogia oye pero no demagogo como el alfa como dice el alfa no 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 en el sentido dominicano o sea en el sentido político de lo que es la demagogia o sea que es decir muchas cosas bonitas hablar fino pero en realidad prometer cosas que no vas a cumplir eso es demagogia pues o sea decir cosas que sí o sea saber referirte a la gente saber así existir la gente con las palabras pero en realidad simplemente embelezarlos y no en realidad dirigirlos es demagogia mano sí no claro en efecto que me recuerdo un poco bueno creo que lo conversamos hace rato que que es como el caso de Renio Tolina que cuando escuchas que proponía él no bueno mejorar Venezuela ah ok claro todos queremos mejorar Venezuela mi bro y que no un poco como también los que también compren los justicios como los partidos actuales o sea que todos dicen que no que vamos a cambiar Venezuela pero como es eso yo lecciones ah no chicos pero yo sé que te diferencias tú de ADE de COPEI y de los demás o sea no tiene esa definición es una cosa de tristemente o sea es una cosa que pudo haber sido más pero tristemente no lo fue no lo pudo decir por eso es que URD no sobrevió a nada o sea fue una cosa que se fue disolviendo su progreso de descomposición fue más avanzado del que tuvieron ADE COPEI o sea ADE COPEI empezaron a caerse en los 90 el final de los 80 90 URD ya con la muerte de Hobbit ya ahí se apogó la vela claro ya cuando yo no sé si cuando en mi infancia o algo ya existía URD yo solo tengo un cuento en mi memoria que voy a echar aquí yo escucho alguna vez a un señor decir que él iba para la escuela un señor muy mayor yo estaba pequeño que él iba yendo para la escuela y un señor le dijo ¿para dónde tú vas? para la escuela no pero tú sabes leer no ven acá aquí yo te voy a enseñar leer y le di una camisa de URD y él no fue para la escuela y él aprendió ahí y tal y y él llegó a su casa y que no yo no fui más para la escuela pero yo tengo esta camisa nueva y tal y bueno eso yo no sé entonces el significado que tengo también de URD es como que una camisa y Hobbitos Villalba que era un gran orador es todo lo que todos dicen hasta ahí o sea no hay nada más allá es una cosa de que es triste pero mano si alguien tiene como los los preceptos fundamentales o los planes de gobierno URD mano háganmelo sabe porque de verdad una cosa que que simplemente está perdida en el olvido o sea hasta el hasta Borregales tenía con el man tenía cosas más interesantes que decir o sea tenía este planteamiento que ojo uno estaba muy bien en desacuerdo con ellos pero hay planteamientos hasta los loquitos del no y del nacional o sea los pregemenistas hay un planteamiento ahí pero marico con Hobbit nada bueno claro me imagino que el señor este el de cara de bolsa también tenía su planteamiento que no quería que le vieran mala cara de bolsa bueno eso es un planteamiento pero bueno esa es la que hay con Hobbit y ya llegamos al final de esta edición de Chayanne se llama Elmer Javier eso es correcto panas así que si les gustó esto y están en el canal Daniela Faria en YouTube viéndonos pueden darle like dejar sus comentarios vacilar etcétera dar saludos para las bellas damas o a las bellas damas dejar sus mejor cambios de tema y si están en Spotify Apple Podcast Google Podcast bien pueden compartir estos contenidos vacilarlos y recomendarlos con sus panas de bellas damas también y si nos escuchan también por la página web o sea si se bajaron el episodio y lo descargaron por la página bueno vacílenlo y todo eso pero también pueden dejar preguntas para los próximos episodios están en la página en la sección de Chayanne se llaman Elmer se registran rápidamente dejan su nombre y apellido sean breves nos dejan la pregunta y en el futuro responderemos que más queda por ahí Dorian no mira no queda más nada muchas gracias a todos por su apoyo que ustedes le dan vida con sus preguntas a esta sección y bueno eso ya ya ustedes saben dónde escucharnos todas las plataformas y todo este asunto así que aquí llegamos a el final este fue el Chayanne se llama Elmer número 33 me quite ya me quite que más